Estamos ya con nuevos invitados aquí en nuestro Viernes de Emprendedor. Vamos a darles la bienvenida a las masitas de Doña Luz. Aquí los tenemos para que nos cuenten este negocio, este emprendimiento innovador. Qué gusto tenerlos aquí en nuestro programa. Bienvenidos. Me estaban contando de qué se trataba su propuesta. Y ustedes venden las masitas, la materia prima. Cuéntenme. Sí. Empezamos justamente el 6 de marzo, cumplimos un año. Y empezamos con la masa de verde cocinada y la de yuca rayada. ¿Empezaron al inicio de la pandemia? Al inicio de la pandemia, así es. Usted sabe, la crisis afectó a todo el mundo, a todo nivel, en todos sus estratos. Y decidimos lanzarnos. Empezamos con 17 unidades. No avanzamos ni a la segunda cuadra, ya se había acabado. Y actualmente tenemos cuatro coolers con una tendencia al exterior. Porque nos piden, hasta en Grecia nos piden. ¡Qué increíble! Y hay una propuesta en Quito. Producto de exportación. Cuéntenme la variedad que tienen, porque veo que tienen masitas de yuca, de verde, rayado, cocinado, crudo. Cuéntenme. Tenemos masa de morocho, ya está también lista, cocinada. Tenemos masa de verde cocinado, masa de verde crudo, rayado. Tenemos masa de choclo, masa de maduro cocinado, masa de yuca y hoy empezamos una nueva, que es la masa de yuca cocinada. Entonces ya tenemos siete productos y todos les... ¿Cuál es la idea de nosotros? Facilitarle el tiempo a la ama de casa. Y no solamente a la ama de casa, sino a los que tienen negocios pequeños también. Claro, claro. También surtimos, claro. Los precios son muy económicos. ¿Cuáles son los precios? Un dólar y un dólar cincuenta son los precios. Y acá nos han traído la variedad de cosas que se pueden preparar. O sea, ya teniendo la masita lista, se pueden hacer mochines, tortillas, empanadas, bolones, bueno, de todo. Tortas. Casuelitas, tortas. Arepas. Arepas. Y el relleno, ya la creatividad de cada uno. Por supuesto. La idea es facilitarle a la ama de casa, que está ocupada, solamente tiene el producto, lo puede conservar en refrigeración, si desea, dura de tres a cinco días. Si desea mucho más tiempo que le dure, hasta el mes, lo puede guardar en congelación. ¿Se puede congelar? Sí. ¿Y cuánto tiempo dura en congelación? Un mes. Nos han dicho que dura un mes y todo, ¿sí? Increíble. Vamos a poner en pantalla las redes sociales para que usted pueda, bueno, conocer mucho más, solicitar ese producto. Ustedes lo van a dejar a cualquier punto y lo envían a otras partes del país también. Sí, así es. Así es. La tendencia es esa. La tendencia es esa. Empezamos en el norte de la ciudad, puntualmente en Sauces 3. Entonces abarcamos lo que es Sauces, Brisa del Río, Arborada. Ahora estamos... Empezaron en pequeñito por el sector de alrededor de su casa y con los conocimientos. Calle a calle. Calle a calle, puerta a puerta y así fue creciendo esto. De Sauces hasta Grecia, me dice el director. Lo máximo. Que siga creciendo este negocio, que siga prosperando. Me parece una propuesta riquísima, súper innovadora. Ese es el trabajo y la creatividad de los ecuatorianos. Así que hay que apoyar a los emprendedores. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Amén. Por estar acá. Vamos a seguir con mucho más. Tenemos a José Luis con una noticia súper importante. Recomendación para todos. Griselda y Alan están aquí con Mundo Infantil. También una propuesta de emprendimiento que tiene todos los detalles o todo lo que necesitamos para un bebé pequeñito en casa. Bienvenida, Griselda. Alan, gracias por estar acá. Cuéntenme todos los productos que ustedes tienen. Así es. Millón gracias, antes que todo RTS, por la oportunidad de mostrar lo que Mundo Infantil hace para los más pequeñitos de la casa. En este caso tenemos aquí los edredones en la parte de adelante. Este, por ejemplo, es elaborado la medida exacta de un corral, ¿no? La medida exacta de un corral va a jueguito con su almohadita personalizada cuando el caso lo requiere, ¿no? La almohadita para la mamita. O sea, de acuerdo al diseño también, al nombre, a los colores de la decoración del cuarto. Las mamitas cuando nos llaman ellos nos dicen que es lo que desean, ¿no? Que colore. Y nosotros les asesoramos para que quede algo bonito, ¿no? ¿Verdad? En este caso está la almohadita. Eso me encanta, que es fundamental. Estos son los protectores laterales, exactamente, protectores laterales. Con diseños de animalitos. Para que el bebé no se golpee en la baranda de la cuna, ¿sí? Son varios, son de animalitos, sí, para que le quede muy agradable. ¿Esta para qué? ¿Es para la cabecita? Esta es la almohadita plagiocefalia. Esta almohadita fue creada para que al bebé no se le haga el síndrome de cabeza plana. Ajá. Porque en esta parte cóncava, aquí descansa la cabecita, entonces no se le hace planito. Como tiene la cabeza frágil, entonces hay almohadas que no soltan. Están buenas para ellos. Así es. ¿Este es para la lactancia? Este es para la lactancia. Que es buenísima para ese proceso de lactancia. Y miren la suavidad, es una maravilla, sí. La estructura. Sí. Son telas antialerias. Exacto. Algodón 100%, sí. El plumón es sintético, por eso usted ve la suavidad. El producto estrella. Este es el producto estrella. Este es el suyo. Este es el diseño suyo. Parece. Qué belleza. Este es el portapé. Este es el nido colecho. Ajá. Este nido, claro, este fue creado para que el bebé descanse aquí desde sus primeros días. Ajá. Esa es la idea. Pues se protege de eso, ¿verdad? Esa es la idea, de que el niño se sienta aquí súper seguro, se lo puede llevar al mueble, a la casa. Este es el carro. Lo puede cargar. Súper práctico. Antes súper cómodo. Este es un respaldar de cuna. Este es un respaldar de cuna. Que va como... Que va, claro. Que puede ir, sí. Combinado con este carro. Exactamente. Todo es confeccionado por ustedes. Por supuesto que sí. Mire, este es un elefante de apego. Cojines para la cunita también, para que los niños se sientan súper cómodos. Aquí una canastita también. Griselda, ¿cómo los podemos encontrar? ¿Cómo se encuentran en redes sociales? Nosotros estamos en Instagram como mundoinfantil.es. Qué bonito. Qué bonito. Esto es para poner aquí los pañales, la colonia, los amarran en las barandetas de la cuna. Ah, para la cuna, para cambiar los pañales. Qué belleza, pensé que era una pañalera. Pero también pañaleras pueden diseñar. Claro, por supuesto, claro. Hacemos todo lo que es para los bebés. Absolutamente todo. Felicitaciones. Bebés desde cero meses hasta... Desde cero meses. Trabajamos con niños grandes también, porque hacemos también decoraciones integral de la habitación. Bueno, el tener edredor también, eso puede ser para niños más grandes también. Claro. Y cuando nos llaman, por ejemplo, a veces quiere que les decoremos la habitación entera. Entonces, ahí incluye lo que es cortina, los rodapiés, pintado de la habitación y todo. Sí. Me encanta. Felicitaciones que este negocio siga creciendo. En pantalla tienen todos los datos para que usted, si tiene bebés pequeñitos en casa, o quiere hacer un rediseño, o quiere poner alguno de estos accesorios, edredones y demás, los puedan contactar. Artículos personalizados, efectivamente. Gracias a ustedes por estar aquí, nos vamos a un corte comercial. Ya regresamos con más. Tenemos a Raúl Gamboa, que está haciéndole toda una sesión de coaching a Isaac. Regresamos con este tema y con la cocina internacional. Esto es Noticias de la Mañana. Un abrazo enorme. Aquí estoy con Darío de ¿Qué tal, me tal? ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy bien. Excelente. ¡Qué voz! El hombre, entonces me decías, me hablabas que ahora, ¿qué tal metal? Solamente es metal si no tiene madera. ¿Qué tal metal? Ha fusionado el tema metal con madera, pero nos dirigimos ahora a lo que son las tablas parrilleras. ¡Qué rico, loco! De todos los modelos, tamaños... Esto es una quesera, ¿no? Así es. Como no tiene el canal de flujo, puede utilizarse para una quesera. Quesos, jamones, una picadita. Así es, perfecto. Esto sí es para parrilla. Esto sí es teca y chanul. Si lo agarras va a estar pesadísima. Son súper, súper... ¿Puedo recién dañar algo? A ver, ¿qué vas a dañar? ¿No? Ahí está, ahí está, mira, ¿eh? Qué bestia, ¿no? Qué bárbaro. Es un material, una madera bastante buena. Obviamente, son materiales personalizados. Ay, ay. ¿Qué falta aquí solo? Llegas tarde a Caleta, tu señora te espera en... Ya sabe, está bien. ¿Y cómo? Muy bien, perfecto. Y como ¿Qué tal metal? No puede fallar. Vamos a hacer un sorteo con el minibar que está en la parte de abajo. Solo tienen que ingresar a la página ¿Qué tal metal? Subguión bajo debe. Y vamos a sortear ese minibar. Te lo podrás llevar. Muy bien, totalmente gratis. Solamente ingresando a la página y escribiendo qué es. Así es. Solamente ingresa a la página. Sígueme, hacemos un sorteo. Así es. Muy bien. Y podrá ser tuyo ese minibar. ¿Este qué es? Eso es una para áreas sociales. También, así mismo. Son maderas súper, súper pesadas que puedes poner cualquier cosa. Es un adorno. Esto es para también, para poner una... Para poner macetas, para poder muñecos, para poder... Para poder poner vasos de whisky, botellas de whisky, de vino, lo que sea. Es multiuso. Y acá... ¿Dónde te puedo ubicar rápidamente? Qué tal metal, su guión bajo, debe. Muy bien, Darío. Espectacular. Muchísimas gracias. Así que ya saben, una buena opción ustedes para que hagan parrilla y también estén aquí con una picadita y también un barcito. Ya lo saben. Aquí está Darío con qué tal metal y vamos con Ursulita. Y se traza, bienvenidos. Qué gusto por estar acá. Buenos días, gracias Isaac. Bueno, nosotros somos Ecojama, un emprendimiento vegano. Perfecto. Tenemos medallones veganos preparados a base de fresco negro, garbanzo, quinoa y lenteja. Rico. Que los puedes preparar en tu casa. Ajá. Con los cuales nosotros también elaboramos estas deliciosas hamburguesas. Hamburguesas. Y hemos traído como primicia un nuevo plato. Rico las empanaditas. Empanadas veganas también, rellenas con los mismos medallones, pero con un toque diferente. Los cuales también los acompañas con nuestras deliciosas bebidas naturales que son jamaica, horchata, o si deseas refrescarte más, con una deliciosa artesanal Icon Beer. Si yo lo quiero contactar, ¿dónde lo puedo hacer? En nuestras redes sociales, arroba su guión, ECOJAMA. ECO-JAMA, por favor. Qué hamburguesa para más deliciosa bebida probé. Está espectacular. No duden en probarla también a usted. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes, gracias por la invitación. ¡Belleza! Le hicimos muy bien, Blanquita. Ahora sí, ¿con quién nos vamos? Osoví, arremalo, por favor, con más recomendaciones.